Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario, Mario Arizmendi. Actualmente soy consejero nacional por el Estado de Morelos y el motivo de este mensaje es para invitar a todos y cada uno de los consejeros nacionales, así como también a la militancia, de que nos sumemos a la candidatura de Roberto Gil a la presidencia del PAN. Sabemos o entendemos que actualmente el partido transita por un momento complejo, por lo cual requerimos un líder nacional que pueda ser responsable, que pueda ser creativo, que pueda ser congruente, que sea firme en sus decisiones y que realmente comprenda los ideales del partido, que sepa gobernar para todos y no para unos cuantos, que sepa asumir su papel ante las estructuras, ante los comités estatales, pero sobre todo escuche a la militancia. Cada día somos más los que creemos que Roberto Gil es la persona idónea para representarnos. Y por eso, este 4 de diciembre, Roberto Gil, presidente. Soy Mario Arizmendi, del Estado de Morelos, y claro que autorizo este mensaje. Roberto Gil, presidente 2010-2013. Acción para ganar. Acción con futuro. Acción con futuro.